Vamos a orar, Señor Jesús, estamos en tus manos y hoy quieres hablar a nuestro corazón y no queremos perder oportunidad. El tiempo que te damos a ti es insuficiente porque deberían de ser las 24 horas, pero los momentos de congregación, solo dos reuniones por el confinamiento a la semana, deberían de ser más que obligadas. Por eso estamos aquí, Señor. Nosotros lo hemos entendido, otros no pueden y no los vamos a juzgar a los que sí puedan. No es nuestro cometido ni el espíritu que hay en nosotros. Simplemente queremos tener oídos atentos, también los que no están aquí hoy por el confinamiento, para oír tu voz, tu voz, la voz de nuestro Padre, de nuestro amigo, de nuestro Señor, de nuestro Rey. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Señor ponía en mi corazón, vamos a hacer un alto. Estamos estudiando acerca de la protección angelical, un tema apasionante, precioso. Pero el Señor me ponía, cinco o diez minutos antes de la predicación, una inquietud y vamos a tratar acerca de la derrota. Observa, ¿eh? La derrota y el fracaso por el alma. Fíjate, dos cosas que son antagonistas, dos cosas que son contrarias. El alma te puede llevar a la derrota o al fracaso. Con lo cual, el alma no es de fiar. Dí conmigo, el alma no es de fiar. Es traicionera. Te puede hacer vencer o te puede hacer fallar. ¿Cuántos guerreros, luchadores, karatekas, gente de pulso? ¿Cuántos retos has vencido en tu vida por el alma? ¿Eh? Aquí sí, entra una adrenalina, el alma. ¿Eh? El querer salirte con la tuya, salirnos con la nuestra, demostrar algo. Muchas veces nos ha llevado, ese mismo alma, a tener una fuerza y a llevar a cabo un plan, una estrategia que nos ha servido para conseguir un objetivo. Pero al mismo tiempo el alma nos puede traer la derrota. Porque el alma, que son las emociones, en la escuela bíblica lo hemos estudiado más profundo, pero el Señor me trajo que abordemos este tema, nos puede traicionar y además de una manera terrible. Vamos a estudiar esto un poquito y vamos primeramente a ver lo que nos dice Romanos 8. Busca en Romanos 8. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Conoces, no? Mis ovejas, además, yo creo que es bueno que lo busquemos y lo leamos. Porque a veces, lo que me pasa a mí a veces es que doy por hecho que conocemos las cosas, pero luego pues a veces no las conocemos y entonces tenemos el problema de que se nos olvida. Dame un momentito. Él nos habla que es el pan de vida en Juan 6 y el que cree en él no tendrá sed ni hambre jamás, eso lo sabemos. Y luego, en Juan 10, en Juan 10, nos dice, dice así. Juan 10, 7, dice. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, es decir, los falsos cristos, los falsos profetas, hubieron verdaderos, obviamente, enviados por él, por Dios. Dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones o salteadores, pero no los oyeron las ovejas, afortunadamente, los que son de Dios. Yo soy la puerta, el que por mí entra, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y entonces, él explica que él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Después, un poquito más adelante, notice 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de los gentiles, de ti y de mí. ¿Cuántos judíos hay aquí de sangre, linaje judío? ¡Nadie! O sea, que somos nosotros, ¿no? Menos mal, si no, esto era, estaba hablando, a un pueblo judío, menos mal. Entonces, aquí entras tú en acción. Dios vino a rescatarte a ti, aunque no fueras judío, menos mal, ¿no? Así que da igual que seas de Ecuador, de Colombia, de España, da igual de dónde seas. Porque el otro redil, que nos habla aquí este versículo, dice el versículo 11, no, perdón, el versículo 16, dice, También tengo otras ovejas, tú y yo, que no son de este redil, no son de los judíos. Aquellas también debo de traer. Y oirán mi voz. Mira qué importante. ¿Sabes que la palabra oír quiere decir escuchar para atentamente, luego obedecer? Porque oír oye todo el mundo, pero obedecer no, obedecer mucha gente. Entonces dice, dice, que sus ovejas oirán su voz y habrá un rebaño y un pastor, que es Jesús. Y entonces dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, pero la voy a volver a tomar. Y entonces dice un poquito más adelante, en el 27, atención, mis ovejas, las que son propiedad de Jesús, ¿tú eres propiedad de Jesús? Pues no hagas como un perro que teníamos en casa, se llamaba Ray, y lo sacábamos a hacer sus necesidades. Ray, Ray, Ray. Y además, mira que era inteligente, porque yo me acuerdo, me acuerdo, lo llevaba atado y me miraba, y me miraba. Digo, te vas a escapar, y parecía que me decía que no, pero te vas a escapar, que listo era, le soltaba la correa, como un rayo. Y entonces yo decía, Ray, y hacía de reojo, se notaba que oía, pero miraba para otro lado, de golpe. Los que tienen perro saben de lo que hablo, a menos que tu perro sea muy cristiano. No sé si tienen un perro Cristo, pero yo no lo conozco. Can Cristo. Pero sí te digo una cosa, nos pasa como a ese perro. ¿A que sí? Muchas veces yo te digo, derecha, izquierda, izquierda, izquierda. ¡Cataplaf! ¡Ay, que era derecha! Nos pasa. Y este perro, venían las consecuencias. ¿Cuántos han muerto? Permíteme, no quiero evocar recuerdos negativos a nadie, pero ¿cuántos perros han muerto atropellados por no hacer caso de su amo? ¿Conoces algún caso? ¿Cuántas tragedias por no hacer caso de alguien que no dio un buen consejo, de cualquier área, ¿no? En la tragedia. ¿Y cuántas tragedias por no hacer caso de lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Cuántas personas desahuciadas, arruinadas económicamente, arruinadas moralmente, arruinadas en todos los sentidos por no obedecer a Dios? Terrible. En mi primera parte de la vida, por no obedecer a Dios, yo arrastro muchas consecuencias. Pero gracias a Dios me salvó a tiempo. Pero ¿cuánto hubiera dado yo por ser de mi primer tiempo, 18 añitos que yo tenía, 18 añitos que los pillara, ¿no? 18 añitos y yo ya escuché la voz de Dios y fui un cobarde. Mi orgullo, mi rebelión, mi alma, no quisieron obedecer. No quise. Qué pena. Si yo pudiera dar marcha atrás, tendría un combate de boxeo conmigo mismo. Ahí se está permitido pelear. Incluso matar, ojo, el orgullo, el ego, tu condición indisciplinada, rebelde. Se lo explicaría a Lambrosio. Yo voy a explicar. ¿Dónde vas? Pero ya pasó el tiempo, ¿verdad? Pero no dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Por qué las conoce? Porque oyen su voz y le siguen. Y le siguen quiere decir, siguen mis caminos, siguen mis pasos, no los anhelos del corazón, las emociones, o los caprichos, porque en eso nadie, escuchen, escuchen, nadie estamos libres. Porque nosotros somos santos santorum para orar por lo que nos da la gana. Pero cuando algo lo queremos, no oramos nada. Vamos y pum. Ah, no, perdón, es que yo le hablo a los carnales y ustedes son espirituales. Oramos a veces para que no venga el mosquito. Y como dice Jesús en otra aplicación, nos tragamos el camello y metemos el camello en casa sin haber orado antes. Y luego vienen las mamás mías, las madres mías, los lamentos. Entonces Dios lo que quiere hoy hablarnos es que tenemos que llevar cuidado con nuestras emociones y con nuestras decisiones almáticas. Porque pueden ser para fracaso o pueden ser para bendición, pero no hay seguridad. Así que tenemos que estar seguros. Porque las ovejas del Señor oyen su voz y le obedecen, le siguen, le siguen y siguen sus pisadas. Y la palabra dice que nosotros debemos de seguir en Primera de Pedro las pisadas de nuestro Maestro. Que para eso estamos, para seguir sus pisadas. Luego, si el Maestro pisó en una dirección, nosotros tenemos que pisar en esa dirección. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente. Es, por cierto, esta noche tenemos cine paulino. ¿Y eso qué es? Eso quiere decir que dos sesiones de Pablo. Como una era muy corta, no llegaba a la hora, pues tenemos para que aprendamos de Pablo. Mira qué casualidad. Oye, acabo de caer. No estaba esto prefabricado. Entonces, hay una a las diez y otra a las once. Pablo el emisario y Pablo el apóstol. ¿Eh? Para aprender de un hombre inspirado por Dios que era como tú y como yo, que no tiene más mérito que tú y que yo, más que la revelación que Dios le dio, pero también tuvo el valor, la valentía de vivir la palabra. ¿Amén? Así que tiene que ser una inspiración para tu vida. Entonces, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Gloria a Dios, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Escucha, nadie te va a arrebatar de la mano del Señor si tú sigues al Señor. Ahora, si no sigues al Señor, estamos pendidos, estamos en peligro. Vamos a Romanos 8, como te había dicho antes. Ven conmigo a Romanos 8. Entonces, tú y yo hemos, Dios nos ha dado, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, nadie puede sin nacer de nuevo, ver el reino de los cielos, entrar en el reino de los cielos, podemos decir también por implicación oír el reino de los cielos, pero Dios ha santificado tus oídos y ahora tus oídos sí saben discernir. Aunque mi perro se hacía el tonto, pero no lo era. Él sabía lo que yo quería, pero a él no le interesaba, pero él tenía oído para oír, pero no quería oír. Tú y yo, gracias a Dios, no estamos sordos, tenemos oídos para oír. Amén. Y tenemos que ser valientes para oír, porque el reino de los cielos sufre violencia y sólo los violentos, los valientes, lo arrebatan. Tenemos que ser valientes, hay que ser valientes. Hay mucho que hacer, no podemos acobardarnos, no podemos entrar en apatía. ¿Cuántas veces el desánimo, la apatía, la cobardía, el egoísmo, nos paralizan, nos neutralizan con todo lo que hay que hacer? Hay que capellanía en hospitales, hay capellanía y visitas en hospitales que tiene que ver cómo está todo a medio y con el coronavirus se ha paralizado. Está el tema de las prisiones, está el evangelismo en la calle, están las personas necesitadas, está en otras cosas si estamos punteros, la obra social, la muerte, medio de comunicación, pero hay muchas cosas por hacer. Esa residencia de ancianos que mandaste precisamente a alguno de vosotros, ese vídeo, ese es el proyecto que hay en nuestro corazón que Dios nos sembró hace tiempo. Y las casas de acogida, ¿por qué no? Es que son cosas que van a bendecir a la humanidad y que nosotros estamos aquí para bendecir. El cristiano inmaduro está para ser bendecido, el cristiano maduro está para bendecir, para dar fruto. Acuérdate que el que dice en Juan 15 que quien lleva fruto Dios lo limpia o la limpia para que dé más fruto, pero el que no lleva fruto lo corta. No es que nadie va a ser cortado, por favor, que no estoy en ese sentido. Tú estás captando el espíritu de lo que hablo. Pero hay una demanda de que Dios merece el mejor fruto de nuestra vida. Nosotros somos capaces, pongo un ejemplo solo, somos capaces de endeudarnos por un coche. Esto es un coche que dentro de un año va a ser chatarra. Si no, pues no tienes coche, no sé qué es rico. Pero no somos capaces, te pongo un ejemplo, de decir, voy a hacer un sacrificio económico para mi Señor. Eso ahí se... Nadie te lo va a pedir, nadie, nadie, nadie. Incluso decir, voy a pagar una cuota yo para... Es un ejemplo, un ejemplo, pero igual que eso, voy a ir X día a la iglesia, pase lo que pase yo a otro M. Hay gente que lo hace. Pero, de alguna forma, tenemos que entender, desengañarnos un poco de este mundo, este mundo, nos quiere seducir como un anzuelo que lo mordamos y nos deje esclavizados en mil cosas, entretenidos en mil cosas. ¿Tú has visto los jóvenes de ahora lo que hacen los videojuegos con ellos? ¿Tú sabes que hay jóvenes que no se levantan de una cama ni para hacer sus necesidades, ya cuando no tienen más remedio? Con desórdenes, de cuatro y cinco de la mañana jugando, están neutralizando el potencial que tiene ese joven. Ese joven puede ser un científico, un médico, o un ingeniero, o un mecánico, un carpintero, no hay trabajo que sea mínimo, pero ese joven está simplemente quedando neutralizado, fuera de combate. ¿Y nosotros qué? ¿Cuántos cristianos piensan, cuántos cristianos están enredados en este mundo? ¿Cuántos cristianos y cristianas viven enredados en cosas que no fructifican para el Señor? Pero ni siquiera saben ni salir de ahí, ni tienen la fuerza. Por eso Dios tiene que levantar. Y qué bueno que este ayuno de 21 días, donde yo veo la mano de Dios de una forma poderosa, ya habéis visto los vídeos, los habéis visto, ¿no? Bueno, César a lo mejor no lo mandé a Santo Mera, pero yo se lo explico a quien sea, pero de alguna manera Dios nos ha metido en un ayuno y en un ayuno forjoso además para muchas personas. Pero hemos visto la promesa, quizá Dios se arrepienta efectivamente, pero ya no sólo con nosotros, con aquellos que viven con nosotros, con aquellos que no creen al Señor y se están librando. Luego, estamos viendo cómo realmente Dios nos está preparando pero para algo más, no para seguir viviendo como vivíamos. No seamos como la cucaracha, como el anuncio de ¡shhh! ¡Crecen! Las cucarachas nacen, crecen, se reproducen, mueren. No seamos así, tenemos que ser como Jesucristo, como Pablo, como Daniel, que nosotros brillemos en el firmamento como las estrellas a perpetua eternidad. Que se pueda decir ¿por qué? ¿Por qué? Yo te voy a retar. ¿Por qué del apóstol Pablo se habla tanto bueno? Esta noche te lo ves. Los que no lo puedan ver, ya sabes, online se puede ver, en un Smart TV también se puede ver, en el teléfono también, rtvsion.online, ahí lo ves. Pero, pero escúchenme, ¿por qué hablamos tanto del apóstol Pablo y no podemos hablar de ti dentro de unos años? ¿Quién dice que no? ¿Por qué cuando tú te mueras no puedes haber dejado un buen legado? Si los sabios, dicen Daniel, resplandecerán en el firmamento a perpetua eternidad, la pregunta es ¿qué estamos haciendo hoy para ser dignos de que otros nos imiten? Yo no digo que no lo estemos haciendo, digo, pregúntate ¿qué estoy haciendo? ¿qué puedo hacer? ¿y qué no estoy haciendo? ¿Aló? ¿Están aquí? No, es que yo tengo mucho que trabajar. Uy, me suena a cuando Jesús llamaba a gente y dice, ah, es que he comprado una yunta de huella, tengo que probar, ay, es que tengo que enterrar a mi padre, ay, es que, ah, bueno, vale, pero entonces no va a ser como Pablo, ni como Priscila y Aquila, ni como Débora, ni como Raab, que dejó todo por seguir al Señor. ¿Verdad? ¿Como María? Hubieron hombres y mujeres en toda la historia de la palabra del Señor nos enseña que lo dejaron todo por Él. Por eso el Señor nos tiene que de alguna forma convencer porque somos tozudos, somos, somos, yo me meto, somos tozuditos y nos conformamos con, mira, yo voy los domingos y ya, no, no, pero Dios quiere algo más sin por venirnos, quiere que tú trabajes en su reino, que tú te integres, que como las hormigas, que eso es otra, todos colaborando sin tropezar, sin ningún tipo de conflicto ni roce, llevemos a cabo el propósito. ¿Has visto un hormiguero? ¿Cómo la Biblia es tan sabia, es palabra de Dios que dice, mira, ¿a dónde miramos al cielo? No, al hormiguero, al hormiguero. Muchachos, pero ¿y aquí qué hay? Pues si hay, ochocientas mil, no sé cuántas, hormigas y míralas, no chocan, no tropiezan, se ayudan, mira, se hacen un puente de aquí a aquí y se ponen la una con la otra y a una a lo mejor le puede decir, oye, que tú el otro día me pisaste, no, 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 hacen el puente y todas van al mismo lugar y nos dicen, mira la hormiga, humíllate, a lo más pequeñito y nosotros queremos ser grandes, los grandes no, pequeñitos como la hormiga, humildes como la hormiga, sensibles como la hormiga, en equipo como la hormiga, que no tiene capitán, ni señor, ni rey y sin embargo, mira lo que hacen y nosotros tenemos capitán, rey, señor y se lo decimos y no digo en general, mundialmente y luego no hacemos con todo lo que hay que hacer, qué bueno que Dios, no se lo tomen a mal los que no ven los domingos, nos castrase, wow, el pastor está loco, del mundo, del mundo, ahí si tú sales ahora y se hace, mira, del mundo, porque tendríamos la fuerza que Dios merece para que podamos llevar a cabo su obra, de oír su voz y de no cometer errores, porque luego vienen los errores y las madres mías, como decía antes, entonces, notice en Romanos 8, versículo 14, qué importante, qué importante, hermano, hermana, Romanos 8, 14, mira, mira lo que dice la palabra, atención, yo sé que esto lo has leído mil veces, pero hoy el rima de la palabra nos va a hablar más profundamente, por lo menos a mí, no sea a ti, dice en Romanos 8, 14, atención, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, yo quiero eso para mí, hermano, yo cometo errores también, yo tengo momentos donde por la falta de tiempo tengo que tomar decisiones y a veces oro, a veces no oro, a veces tomamos decisiones mecánicas, automáticas, no, hay que orar, hombre, escucha, no ores para ver si hay que comer a las dos, a las dos y diez, no caigamos en realidad, tú entiendes, no ores para ver si hay cosas que yo me refiero que cuando hay que tomar una decisión, depende cómo, mira, la misma decisión, para que tú me entiendas, depende cómo te levantes un día u otro, puede ser distinta, ese es el peligro, porque ahí el alma está influyendo, inclina la balanza hacia un lado o hacia otro, yo te conté recientemente, pero tengo que contarlo, te lo conté recientemente, pero es que es tan descriptivo, todavía me retumba en mi mente el consejo de mi padre en el despacho de abogado cuando hice una reforma, de verdad, hijo, no tire el tabique ni saquen las tuberías, y yo, papá, que no, que no, que no, yo ahí, no estaba en la iglesia todavía, pero el consejo de un padre siempre que oírlo, aunque no nos guste, como ese no, hay más que me dio, pero ese me ha costado no solo dinero, sino preocupación, problemas, quebraderos de cabeza, porque en el despacho había una cocinita pequeñita, era pequeña, era como la isla más o menos, pero era una cocina con su tabique, con su puerta, con sus tuberías, con sus, todo preparado, su grifo, y yo lo quité, y no, tenía que haberlo dejado todo puesto, pero no lo dejé, así nos pasa cuando Dios nos habla, y nosotros no queremos escuchar, que luego nos va a pesar, nos va a pesar, conozco casos, no voy a decir nombres, casos de muchos dramas, escucha, dramas, deudas que vienen al tiempo, enfermedades que salen al tiempo, cánceres que salen al tiempo, tantas cosas, por no haber oído la voz de Dios, cuando estábamos en el mundo es normal, pero cuando ya estamos en el Señor, es triste, porque eso nos trae luego amargura, y nos trae un pesar tan grande, que nosotros mismos dejamos de creer en nosotros mismos, pero dice que todos los que son guiados por el Espíritu, di conmigo, yo quiero eso para mí, yo lo quiero para mí y para ti, yo lo quiero para todos, guiados por el Espíritu, que comunión tan linda, que en el ayuno de Daniel que estamos estos 21 días cultivando, pueda venir esa comunión, que podamos conocer más del Señor, que luego vendrá nuestra alma y querrá ganarnos el pulso, pero que podamos saber por donde Dios nos quiere llevar, porque a veces nos metemos en cada cosa, pero si para vivir no hace falta tanto, decisiones me refiero, si nosotros realmente viviéramos para servir, estaríamos plenos, seríamos tan felices como el Señor, yo he visto a personas que no tienen nada como Dios, nunca las desampara por su fidelidad, personas que incluso están viviendo en casa sin pagar nada, porque Dios abrió esa puerta, porque lo importante no es cuánto tenemos, sino qué somos, a quién nos parecemos y a quién servimos, eso es lo importante, lo importante es que seamos inspiración para otros, lo importante es que tengamos el carácter del Señor Jesús, lo importante es que vivamos como a Él le agrada, lo importante es que cuando nosotros no estemos aquí, qué dirán los hombres de nosotros, no porque nos importe lo que digan, sino si nuestra vida fue fructífera e inspiración para otros, amén, te imaginas que, sé que no hay nadie aquí, pero, 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 te imaginas que alguien muriera de una iglesia y en el entierro alguien dijera, por fin, nos dejó tranquilo, vaya mala víbora, terrible sería, no, o sea, hay gente mala, lo entiendo, y que cuando mueren es un alivio, de verdad, para la policía, para, pero cuando muere un creyente, eso debe dejar, sabemos que está con el Señor, pero debe dejar un vacío porque nadie puede hacer lo que esa persona hizo, porque realmente entendió para qué fue llamado, llamada, porque no andaba por el alma, porque incluso en sus fracasos, Dios los permitió, porque Jesús no fracasó en la cruz, fue una victoria, aunque no lo entendieron, aunque le instigaron, sálvate a ti mismo y creemos en ti, eso no era correcto, parecía una derrota, pero no lo fue, los que son guiados por el Espíritu, dice, estos son hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios, tú eres mi hermano y mi hermana, porque queremos ser guiados por Dios, y somos hijos de Dios, y si somos hermanos, nos tenemos que llevar bien, y si somos hermanos, nos tenemos que amar, y si somos hermanos, tenemos que poner la mejilla, hoy por ti, mañana por mí, y si la tengo que poner 20 veces, pues la pongo 20, ¿qué más da? para el final hay que ponerla, porque cuando estemos delante del Dios vivo, delante de Él, las excusas no van a valer, vamos a ver cómo ahí estamos todos desnudos, no desnudos físicamente, ahí todo sale, entonces, es especial, poder empezar a andar, una nueva vida, una nueva vida, hermanos, de ser guiados por el Espíritu de Dios, en este ayuno y oración, para el resto de nuestros días, de que nuestra alma, no tome el lugar, de que realmente seamos, hijos de Dios, amén, porque dice el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, di no debo nada a mi carne, no debo nada a mi carne, es verdad, no le debes nada a tu carne, si tu carne y mi carne nos llevó a malas decisiones, y nuestra alma ni te cuento, madre mía, mira, para que tú te hagas una idea, mira si es peligrosa el alma, el alma es lo que nos hace, en muchas ocasiones, enamorarte de la persona, que no debes, enamorarte del objeto, que no debes, para pedir un préstamo, para luego arrepentirte, de ese préstamo, o para que sea causa, de conflictos, discusiones, o lo que sea, el alma es lo que nos lleva, a no tener ganas, de ir a trabajar, incluso perder un trabajo, por orgazán, si me permiten la expresión, una persona normal, no estoy hablando de la iglesia, el alma es lo que nos hace, a muchas personas, las emociones, no querer estudiar, cuando pueden estudiar, y sus padres quieren que estudien, mira, hay personas que no pueden estudiar, y tienen que estar trabajando, y buscándose la vida, y luchando para ser alguien en la vida, pues nuestros hijos aquí en España, les ponemos, y les pone el gobierno, las facilidades, y muchos dejan la educación, no tienen ganas de sacrificarse, por el alma, el alma es engañosa, pero a los cristianos también, sigue, ella sabe, ella es paciente, ella sabe jugar, para desganarnos, desmotivarnos, para entusiasmarnos, por otras cosas, para ponernos sustitutos, sustitutes, de lo que realmente importa, entonces dice, ya no somos deudores, a la carne, para que vivamos conforme a la carne, yo meto ahí también el espíritu, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, a las cosas de Dios, pero si por el espíritu, que somos guiados ahora, por el espíritu, por la palabra, acuérdate que la palabra dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, no pasará, permanecerá, entonces, ¿qué es lo que nos tiene que guiar a nosotros? La palabra, a mí me gusta ya, cuando sea todo versión digital, no podremos predicar esto, pero, estos son como los dos ojos, el izquierdo y el derecho, uno aquí, y otro aquí, así tenemos que ir, si tuviéramos que dibujar un robot virtual, de cómo tiene que ser un cristiano, tenemos que tener la Biblia como ojos, filtrarlo todo, decidirlo todo por la palabra, por la palabra, los dos ojos, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, si por tu ojo entra luz, todo tu ser, todo tu cuerpo, está lleno de qué, de luz, entonces necesitamos la palabra, la palabra tiene que ser el filtro, ojo izquierdo, ojo derecho, y filtrar todo por la palabra, señor, me acaban de cucar el ojo, mi corazón palpita, como una patata frita, pero me acuerdo, que estaba casado, comprometido, comprometida, o que es un yugo desigual, ¿dónde vas? El alma no puede traicionarte, el alma no puede traicionarte, porque es tu derrota, no podemos vivir con forma de la carne, vamos a morir al propósito de Dios, pero si por el espíritu, por la palabra, por eso Jesús dice, el que de verdad quiere seguirme, tiene que hacerlo en espíritu, y en verdad, el que quiere adorarme, tiene que hacerlo en espíritu, guiado por el espíritu, pero por la verdad, la verdad es la que alimenta al espíritu, la verdad es la que nos abre el entendimiento, la verdad es la que nos ministra, qué tenemos que hacer en cada momento, aquí hay respuestas absolutamente para todo, y lo que no está escrito, el Señor con la palabra nos ilumina, nos da una palabra rema, revelada, iluminada, como le dio a Salomón, cuando a aquel niño se lo disputaban, y una madre vino al juicio de Salomón, y decía, el niño es mío, y el otro, no, el niño es mío, y Dios dio la sabiduría por el espíritu de Salomón, y Salomón dijo, sí, no os preocupéis, como es de las dos, trae una espada, y cuando levantó la espada, para cortar al niño, dice, no, la madre, no, es suyo, es suyo, para ella, y entonces Salomón dijo, ah, o sea que, una supuesta mamá está dispuesta a cortar un trozo para cada una, y se queda conforme, pero hay una, que dice que es la otra, pero que se lo quede vivo, pues dice, pues ya sé de quién es el niño, del que lo ama, de la que lo ama, y que realmente, es capaz, de dejárselo a la otra, para que viva, ahí no todo está escrito, pero los principios funcionan, y están escritos, y el Espíritu de Dios nos va a guiar, pero el alma quiere que tú, tengas derrota, acuérdate, como Salomón, el hombre más sabio, que nunca ha existido, por el alma, empezó, a enamorarse de mujeres, como, cuando digo extranjeras, no, quiere decir, quiere decir, no del pueblo judío, al mismo tiempo, no creas que a Dios, le agrada la poligamia, ni mucho menos, no, lo que pasa, es que era una práctica, aceptada, por Dios, por la situación de la guerra, y por lo que se movía, en aquel mundo, pero no era la voluntad, del Señor, eso traía problemas, entre las mujeres, y todos los problemas, que se daban, en el matrimonio, y si no estudia la Biblia, que de eso hay, ahora, escucha, entonces, Salomón, se empezó a enamorar, de la reina de Saba, y de otras mujeres, que no eran, del pueblo judío, y dice, literalmente, la palabra, que lo hemos estudiado, en varias ocasiones, en Etras, o en Nehemiah, hay uno de los versículos, y en otros lugares, acaso, no, desvió, el amor, hacia las mujeres, extranjeras, es decir, la desobediencia, pero en el alma, es que me enamoré, es que yo me enamoré, y como me enamoré, me enamoré, ya Dios le convertirá, jaja, si Salomón, que es el hombre más sabio, mira, el hombre más sabio, del mundo, dice que su corazón, por irse, a las mujeres extranjeras, enamorándose, se desvió, de la sincera, fidelidad a Dios, y acabó, dice literalmente, que lo hemos estudiado, adorando, ídolos, levantando santuarios, levantando lugares altos, a dioses paganos, tú y yo, somos más sabios, que Salomón, alguien puede levantar la mano, y decir, si yo soy más sabio, más sabia que Salomón, porque yo lo dejo en mi, yo me siento, yo me siento ahora mismo, entonces, si Salomón, siendo quien era, las mujeres, las desobediencias, le hicieron desviarse, y salirse, de la voluntad del Señor, como nosotros, escucha, fue el alma de Salomón, y con Sansón, pasó igual, el alma, de Sansón, era enamoradizo, total, y eso le llevó, a pagarlo con crece, y como el alma, se mueve por los sentimientos, y los sentimientos, están íntimamente ligados, a los sentidos, pues se quedó sin ojos, se le acabaron los enamoramientos, ya no miraba las curvas, ahora tenía que oír, y palpar, ya había cambiado su mundo, Dios tuvo, que castrarlo, de los sentidos, para hacerlo, operativo, en el reino de los cielos, por eso hablamos tanto, de la castración, porque es mejor, castración voluntaria, que forzosa, si o no, estamos hablando, de una castración, no literal, ya saben, sino de las cosas del mundo, el amor al mundo, la dependencia del mundo, el egoísmo, todas las cosas, que nos, que nos quieren tomar el lugar, entonces, no somos deudores a la carne, pero si por el Espíritu, hacemos morir, las sobras de la carne, castramos nuestra carne, nuestro alma, entonces, ¿qué vamos a hacer? Viviremos, wow, vente a Proverbio 19, 21, Proverbio 19, 21, sé que lo conoces, pero lo vamos a ver, mira lo que dice aquí, la palabra, en el 20 primero, dice, escucha el 20, dice, escucha, ¿qué hay que escuchar? El consejo, ¿dónde está el consejo? Mira, el consejo, está en los padres, en los pastores, en el Señor Jesús, en Dios, en la palabra, en los maestros, en los profesores, en las autoridades, mientras no vayan en contra, de la palabra del Señor, todo lo que no vaya en contra, si el consejo es, que no creas en Dios, que eso es de los, retrógradas, y de los fascistas, y de los antiguos, prehistóricos de antes, obviamente, lo desobedecemos, ¿vale? Pero todo lo que no vaya en contra, de la palabra del Señor, nosotros nos tenemos que someter al consejo, ese escucha es, sométete al consejo, recibe la corrección, y como, el ser humano hoy, es tan, dado a no querer recibir la corrección, ¿no te has dado cuenta? ¿tú te has dado cuenta como, los niños y los jóvenes de ahora, no quieren el consejo, se resisten, y como, habrán profesores, yo no digo que no, habrán profesores que hagan las cosas mal, pero creo que será un mínimo, normalmente los profesores quieren, el bien de sus alumnos, y como se rebelan contra los profesores, ahora las personas, y padres inconscientes van, y arremeten contra los profesores, cuando los profesores están, dándole un consejo a sus hijos, a mi hijo, a mi hija, usted no tiene, si están por el bien de ellos, los padres somos peores que los hijos, a veces, en mi época, ahora yo sé que no, si te tenían que coger de la patilla, y arrancarte la patilla, de un tirón, pero ahí, ahí nos sacaban restos como una vela, y había uno que rompía las reglas de madera, en la palma de las manos, yo gracias a Dios, no me lleve nunca ninguna, pero, pero te puedo asegurar, y no estoy abogando por el maltrato, ni mucho menos, pero te puedo asegurar, que hoy, falta, mucha, mucho respeto, mucha sujeción, y le estamos quitando, porque el diablo sabe cómo hacerlo, la autoridad quien la tiene, en todas las áreas, porque, la autoridad, dice la Biblia, viene de, Dios, por Dios, por Dios ha sido establecida, lo que quiere el diablo, es que haya caos, desorden, que todo esté mal, eso es lo que quiere el diablo, porque, él reina, donde no hay orden, él es, el príncipe del desorden, de la desobediencia, y del caos, entonces dice, escucha el consejo, recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez, nos dice dos cosas, vamos a alcanzar sabiduría, y vamos a llegar lejos, si Dios no te quiere llevar antes, porque, cuántos mueren, con el, los que no reciben, el consejo del padre, de la madre, y la velocidad, y el sexo, y el rock and roll, ahora no es rock and roll, ahora que es el rap, reggaetón, y venga, y a vivir, que son dos días, eso se le está complicando, pero luego saldrán como los toros, al corral, del corral, saldrán disparados, porque con tanto confinamiento, aunque algunos se lo saltan igual, se van a meter hasta en la alcantarilla, a hacer sus fiestas, para que no los vean, pero, en sí, el ser humano es así, y entonces dice, muchos pensamientos, fíjate, muchos pensamientos hay en el corazón, en el alma, y la carne del ser humano, aquí, y aquí, fíjate, mente, pensamiento, alma, corazón, carne, deseo, ahí está, hay muchos, hay muchos hermanos, muchos, cuántos pensamientos pasan, a lo largo, de un día, por mi cabeza, por la tuya, imagínate, si la mía va un poco a, que quiere pararse ya, pistoneando un poco, pues es verdad, yo he perdido mucha memoria, lo que mantengo por su gracia, pues imagínate vosotros, que estéis mejor que yo, cuántos pensamientos, y cuántas emociones, y cuántos deseos, y oye, y cuando, cuando alguien nos pisa, aunque sean con los que más queremos, como enseguida, que la carne y el alma, quieren salirse, menos mal que poco a poco, vamos a aprender, quieto, parado, cuanto más lejos te vayas, más tienes que volver, y vamos aprendiendo, y aprendiendo, porque es necesario, por eso dice, muchos pensamientos, hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová, que hermoso, a los que temen a Dios, es el que va a permanecer, porque esos pensamientos, si tú los llevas a cabo, vas a tener que deshacer, lo que hiciste, y arreglar lo que rompiste, que a veces no se puede, pero el consejo de Jehová, permanecerá, y habrás como el despacho, la reforma, mi padre todavía permanece, mira si han pasado años, eso fue, yo nací 72, 82, por el 90, y 90 y poco, eso fue en el 90 y poco, 95, 97, o por ahí, y ya estamos, 7, 17, va para 30 años, y todavía el consejo de mi padre, permanece aquí adentro, hay muchos pensamientos en el alma, y nosotros queremos, tenemos un alma, tenemos unos deseos, y queremos, pero el de Dios que tú conoces, ese va a permanecer, mejor únete a él, obedécelo a él, y respira, y reposa, porque ese no te va a equivocar, ni te va a engañar, el consejo de ese Dios te va a dar paz, ese es el más hermoso, amén, tenemos que vivirlo, nos conviene, a nosotros mismos nos conviene, mira Isaías 42, 16, vamos a ponerlo rápido, quiero, quiero abreviar, Isaías 42, 16, si no lo pueden poner rápido, los hermanos de, control, dice, y guiaré, está en la promesa de Dios, guiaré a los ciegos, por el camino que no sabían, aleluya, tú y yo éramos ciegos, y somos ciegos todavía, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos el corinio de nuestros ojos, y los guiaré por el camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos, cambiaré las tinieblas en luz, guau, aleluya, cuántas tinieblas pueden haber en nosotros, y qué poder tiene Dios para cambiarlas en luz, y tú eres luz de este mundo, por eso no podemos andar en tinieblas, dice, y lo escabroso, en llanura, estas cosas las haré, y no los, desampararé, y el siguiente, el siguiente dice, serán vueltos atrás, y en extremos confundidos, los que confían en ídolos, ojo, que nuestro egoísmo es un ídolo, nuestra ira es un ídolo, y nos va a confundir, y nos va a avergonzar, y en el mismo momento, que tú le grites a una persona, que te está amando, en el mismo momento, que tú la menosprecies, la desprecias, en el mismo momento, que tú hagas un altercado, te vas a sentir mal, o no, por eso es que dejar eso, cuanto antes, que no se haga un callo, un vicio, hay personas que se envician en eso, y hay personas que su corazón se endurece, pierde la sensibilidad, como hablábamos hace poco, y llega un momento, que ya se tratan en la casa, a gritos, y a insultos, y a soeces, y a palabras malas, malsonantes, eso no puede ser hermanos, somos cristianos, somos creyentes, tenemos que ser luz del mundo, no podemos comportarnos, como vulgarmente, seremos entonces confundidos, porque confiamos en ídolos, y en imágenes, dice vosotros sois vuestros, diremos, que son nuestros dioses, pero es que nos hacemos dioses, nosotros mismos, nos hacemos dioses, porque anticipamos, anteponemos, la voluntad nuestra, que es la de Dios, 20, penúltimo versículo, terminando, a Isaías 42, ay, perdón, Isaías 30, vamos a Isaías 30, 1, 2, y alguno más, hay de los hijos, que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, atención, tú eres hijo, hija de Dios, ¿verdad? Hay de los que se apartan, para tomar consejo, dice Jehová, no de mí, sino para cobijarse, con cubierta, y no de mi espíritu, ahí el alma y la carne, también influyen, y los principios, de este mundo también, añadiendo pecado, a pecado, versículo siguiente, que se apartan, para descender a ejército, es decir, los principios del mundo, lo que el mundo enseña, tú sabes que el mundo, va cambiando, por ejemplo, por ejemplo, yo sé, escuchen, no es machismo, pero miren como el mundo cambia, hace dos mil años, las mujeres, no podían estar junto con los hombres, yo lo veo mal, pero ahora sí, el mundo cambia o no cambia, hace años, las mujeres, eso de atentar contra un hijo, aunque habían abortos, era algo atroz, ahora es normal, pasa al hospital, y te dice, ¿quieres tenerlo? como que si quiero tenerlo, no, pues si quieres te lo sacamos, uy, ¿eso qué es? Hace, pocos años, no digo que esté mal, que llevemos a una persona mayor, a un asilo, a un centro de ancianos, no lo digo, pero hace años, había como una moralidad, donde a los padres, había que tenerlos, y cuidarlos hasta el final, ojo, no estoy diciendo que esté mal, y hay casos que es necesario, por mejor cuidado, atención, pero hoy, sin embargo, los viejos, los mayores, lo digo, no de una forma peyorativa, parece que estorban, el mundo cambia, su filosofía y sus principios cambian, hubo una época, en la época de Jesús, si a mí me ven así, piensan que estoy enfermo, que tengo lepra en la cabeza, había que llevar el pelo largo, y la barba larga, menos mal que, ahora tengo un poco de barba, por ahí pasaría, con un gorro, pero uno va sin afeitar, y casi que te apedrea, los tiempos cambian, en la época de Jesús, los hombres llevaban vestidos, y de hecho, el hombre llevaba vestido, antes que la mujer, pero ahora si vamos vestidos, como en la época de Jesús, nos miran como que estamos, haciendo unas películas, los tiempos cambian, o no cambian, pero Dios no cambia nunca, y la palabra tampoco, por eso dice, se apartan, y descienden a Egipto, y no han preguntado, de mi boca, por eso no podemos hacer, lo que hacen los demás, tenemos que hacer, lo que dice Dios, porque oímos la voz de Dios, porque somos sus hijos, somos sus ovejes, dice, para confiar en la fuerza de Faraón, y poner su esperanza, en la sombra de Egipto, terrible, y que sigue diciendo, verás como viene vergüenza, pero la fuerza de Faraón, se os cambiará en vergüenza, y al amparo en su sombra de Egipto, en confusión, es decir, no es correcto, pedirle consejo, ni siquiera a la almohada, eso de, lo tengo que consultar con la almohada, ¿qué almohada? Hay que consultarlo con el Señor, lo que pasa es que, a veces sabemos que el Señor nos va a decir que no, a mí me ha pasado, yo he aprendido, yo he consultado muchas veces al Señor, cosas, no, no, no le he querido consultar cosas, porque sabía lo que me iba a decir, y entonces yo ya, quería hacer otra cosa, y la he hecho, y al final, ¿cómo ha ido? ¿bien o mal? ¿qué crees? Ay, ustedes son profetas, ustedes son profetas, termino con un versículo, que además, es apasionante, proverbio 1, proverbio 1, hagamos, yo tenía dos ejemplos, los ve en casa para que veas, los ejemplos de que el alma nos puede llevar a la derrota, o al fracaso, bueno, lo vemos otro día, si es que si no, le voy a quitar la gracia, proverbio 1, en el final, ¿estamos entendiendo hermanos? Proverbio 1, dice, hay muchos versículos, vamos, no es uno solo, obviamente, pero, eso es lo que Dios me dio, y dice así, en el 23, vamos a leer algunos sueltos, volveos a mi reprensión, hablábamos antes de la reprensión, de la corrección, es aquí yo derramaré mi espíritu, para que oigamos, y seamos guiados por el espíritu, y os haré saber mis palabras, qué bonito, pero para eso, hay que aceptar la reprensión del Señor, la corrección del Señor, aunque no nos guste, eso nos va a traer paz, descanso, como vamos a ver, y entonces dice, por cuanto llamé, esto no es para ti, para mí, esto es para otros, amén, estamos de acuerdo, y los que están en su casa tampoco, por supuesto, ahora, dice, por cuanto llamé, y no quisiste oír, nosotros sí queremos oír, y vamos a salir de aquí oyendo, pero dice, por cuanto llamé, y no quisiste oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste, y que de eso estamos hablando toda la noche, también yo me reiré, no es que Dios se ría, Dios no se ríe, es una manera, para que entendamos, que luego no va a actuar, y diremos, ¿por qué Dios permite? Por ejemplo, el petróleo, no teníamos que haberlo sacado, habían, más que recursos suficientes, mira el sol, mira el viento, ahora todo va a ser solar, esa tecnología está más que inventada, cuando yo era un chaval, el otro día casualmente, fuimos a la casa de uno hermano, Mariela y yo, a visitar, y vi, en la zona de, de la alberca, no en la alberca, pero en la zona esa, en los carres, de cuando yo era estudiante de instituto, multaron, a un, a un señor, porque había construido, una motocicleta solar, llegó, llegó tráfico, industria, y se la precintaron, lo que habían metido a la cárcel, le pusieron una multa tremenda, bueno pues, la vi, todavía sigue funcionando, la misma que vi en el noticiero, y ahora se ve que lo homologó, pues todavía sigue funcionando, hermanos, si eso no es nada nuevo, no es nada nuevo, esa tecnología, cuando, cuando yo fui de viaje de novio, que fuimos a, 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 a Holanda, y luego fuimos a Suiza, en otro viaje al año siguiente, ya nosotros veíamos vehículos solares y eléctricos, por allí funcionando, entonces, el ser humano, ha querido explotar, con el vapor iba muy bien, y no se contaminaba apenas, si el carbón, la madera, pero no tanto como el petróleo, y el petróleo, es la causa de los cánceres, y de tanta enfermedad, y efecto invernadero como hay, y hay tecnologías, que son muy antiguas, y no, 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 no le ha dado al ser humano, la gana de sacarlas, entonces, aquí quiere decir, es que Dios quiere que haya cánceres, no, es que Dios quiere que haya tantos problemas, como hay enfermedades, no, pero no es que Él se ría, sino que Él no pueda actuar, y dice, ahora arreglaros vosotros, vosotros no habéis hecho caso del consejo, y la Biblia nos habla, de que lo que Dios sepulta, no se puede sacar, entonces, si Dios sepultó el petróleo, en la antigua creación, con todos los dinosaurios, y todos los seres vivos, nosotros no tenemos que haberlo sacado, como no podemos sacar el pecado de nadie, es lo mismo, es sacar el petróleo de la vida de alguien, eso no nos compete, Dios lo echa en lo profundo del mar, y ahí se queda sepultado, y el que lo saca, va a comer de sus frutos, entonces dice aquí, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando viniera lo que teméis, cuando, porque en el fondo uno, como el perro cuando se iba, y no le hacía caso, sabía que le iba a pasar algo, y le pasaba, cuando viniera, si no una buena reprimenda, porque hay que dársela, cuando viniera como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán, yo no quiero buscar al Señor, y no encontrarlo, otra cosa es que sean tratos, tiempos, pero no por mi rebelión y desobediencia, eso es duro, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, los consejos que hemos recibido, de nuestras personas que nos aman, que nos guían, que nos apacientan la palabra, por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda la reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, es decir, tú quisiste hacer lo tuyo, ahora, toma las consecuencias, porque el desvío de los ignorantes, los matará, no es una muerte literal, sino los va a echar a perder, la prosperidad de los necios, los va a echar a perder, 33 para ti y para mí, abrázalo, abraza el 33, que además coincide, con dos veces tres, el número de la plenitud, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la edad de Cristo encima, 33, abraza el 33 de este versículo, y di conmigo, más el que oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal, ese regalo quiero deseo para ti, para que no te fíes de tu alma, ni de tu prudencia, sino de la palabra, el que me, el que me, oyere, el que me, oyere, el que vaya a la palabra, el que no descienda a Egipto, el que no tenga amigos del mundo, para pedir consejo, hermano, si los amigos del mundo, tienen que venir a pedir este consejo a ti, ¿dónde vamos? Es verdad, hombre, si es un ingeniero, tienes que ir, no te metas a ingeniero, sin estudiar, pero, hermano, Dios nos quiere llevar, a que no tengamos miedo, ni temor, sino que vivamos, en confianza, y en paz, amén, tranquilos, porque somos las ovejitas del Señor, y los seguimos, porque el Señor nos guarda, el Señor nos protege, oímos su voz, venimos a la iglesia, ¿a qué? A oír su voz, aparte de ser una adoración, y venimos a aprender, a salir por esa puerta, y aplicar lo que hemos aprendido, así que ahora, cuando llegues, y te toque sacar la basura, hazlo con gozo, y con alegría, y cuando tengas que, que escuchar un consejo, que no te gusta, di, Señor, yo prefiero pasar un momento, de, de, de rabia, obedeciendo, que pasarme años, pagando consecuencias, pero vamos a vivir, la palabra del Señor, amén, vamos a ponernos en pie, Padre, en el nombre de Jesús, no queremos un fracaso, por el alma, queremos una victoria, por tu obediencia, Señor, que hubiera sido, si, David, hubiera emprendido, a Goliat, en el alma, quizá David, en otro momento, cuando escribió, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, aún he de alabarle, ese día, no hubiera luchado, David contra Goliat, pero David, no fue en el alma, David fue en fe, David fue en las promesas, David fue, en lo que estaba escrito, en la palabra, ¿quién es este incircunciso, para atacar los escuadrones, del Dios vivo? David se acogió, a que lo que es de Dios, permanece, a que nadie puede intimidar, al ejército del Dios viviente, y nosotros somos ejércitos, de Dios viviente, hemos de ser guiados, por la palabra, Señor, haz que nosotros, sujetemos nuestra alma, sujetemos nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, esos pensamientos, que están en nuestra mente, y corazón, pero solo el consejo, de Dios permanecerá, solo el consejo, de Dios, será el resultado, de nuestra victoria, y si caemos en derrota, por nuestra tozudez, nos recordaremos siempre, que Dios nos había hablado, y no habíamos querido oír, por lo tanto, para vivir tranquilos, y confiados, y porque tú lo mereces, más que todo, porque ni siquiera por eso, porque el niño, el inmaduro, las personas inmaduras, lo harán, para no pagar las consecuencias, que es una realidad, pero aún tú nos llevas, a un nivel superior, que es hacerlo, para agradarte, es hacerlo, para ser una ofrenda completa, es hacerlo, porque ya no vive, Ambrosio, y cada uno, de los que están aquí, ahora vive Cristo, en nosotros, es que te dejamos, vivir, y decidir, en tus manos, nos ponemos Señor, que seamos una ofrenda, agradable para ti, recibe, esta ofrenda, que somos nosotros, y recibe la gloria, de vivir agradándote, porque no hay mayor gloria, que hacer tu voluntad, no hay mayor honra, porque tú dices, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? La honra de un padre, una madre, es que sus hijos, vivan sujetos, a su voluntad, que siempre será, la mejor alternativa, por lo tanto Señor, tú eres padre, y queremos vivir, para honrarte, recibe la gloria, de esa honra, que hoy se impregna, en lo que estamos aquí, y siguen desde sus hogares, por radio, por televisión, o redes sociales, recibe, recibe gloria, porque te la vamos a dar, porque vamos a salir, con una mente cambiada, con una mente, de obediencia, con una mente, de honra, con una mente, que sabemos que es para nuestro bien, pero que a ti, te va a satisfacer, vivir, obedientemente, en el nombre de Jesús, amén, y amén, Dios te bendiga, en el nombre de Jesús, que nos vemos, Gracias por ver el video